Hola, soy la doctora Reforma y voy a contarles cómo la salud en el Perú está mejorando. Gracias a la Reforma de la Salud, ahora más peruanos gozan de atención médica gratuita, para que curarte no salga de tu bolsillo, horarios de atención por las tardes en las especialidades más requeridas, acceso gratuito a más medicinas, personal de salud mejor remunerado, y especialistas para orientarte y hacer valer tus derechos. La Reforma es más salud. Hasta la próxima.